Mayormente suelo hablar sobre fotografía nocturna y timelapse y una combinación de ambas cosas en este canal pero también me gusta tocar por ahí cosas relacionadas al video. Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser y hoy les voy a enseñar cómo importar un archivo MKB desde Premiere Pro. Premiere lamentablemente no lee archivos MKB o Matroska de forma nativa entonces la solución a esto es convertir los archivos. Hay muchos que hacen la chanchada de cambiarle la extensión a MP4 a veces funciona pero muchas veces da problema el render así que no les recomiendo que hagan eso, sigan los pasos que les voy a mostrar ahora es mucho más rápido y más confiable. Entonces cuando intentan importar un archivo MKB a Premiere les va a dar un error más o menos como este que dice que el formato no es soportado y fíjense este archivo es Matroska MKB y tiene el códec H.264 no tiene audio este video pero sí tiene unas pistas de subtítulos ya les voy a mostrar por qué es importante esto en un ratito vamos a ver dos programas para convertir este tipo de archivo y lo más importante es que lo vamos a convertir sin perder calidad sin recomprimir el archivo entonces eso está bastante bueno la primera opción es VLC y les voy a dejar este link y el de este otro programa ahí abajo en la descripción del video y vamos a ver primero cómo se hace esto con VLC entonces una vez que abren el programa vienen acá media, convert save, add y eligen el archivo MKB y después acá abajo convert save de nuevo y ponen convert y acá van a ver un montón de perfiles les voy a elegir H.264 más MP3 que es un contenedor MP4 va a mantener el mismo códec el códec de audio la verdad que acá en este momento no me importa lo pueden elegir después acá en esta llavecita si lo quieren cambiar de todos modos pero como decía antes nosotros vamos a estar simplemente convirtiendo el contenedor no vamos a recomprimir nada entonces deberían tener esta opción de activada por defecto y acá en la pestaña de video asegúrense de que esto esté activo porque esto es lo que va simplemente a copiar si no acá pueden elegir el códec en el que ustedes quieren reconvertir o recomprimir lo mismo con la pestaña de audio voy a poner que lo mantenga a pesar de que esto no tiene audio pero no importa lo voy a poner guardar y acá voy a elegir a donde quiero que se guarde y le voy a poner VLC y fíjense que ya me aparece con el contenedor MP4 ahí voy a poner guardar start y ya está así de rápido es pero ¿por qué es muy rápido? porque primero que está copiando todo pero además porque el archivo MKB fíjense que no pesa prácticamente nada y acá me quedó prácticamente del mismo tamaño si yo me fijo acá con media info fíjense que ahora dice base media no dice más matroska como decía el MKB y sigo manteniendo el códec HO64 lo vamos a dejar ahí por un momento después los voy a importar a estos dos en Premiere Pro para que veamos que realmente funciona y el otro programa lo bajan desde esta página en este link entonces lo descargué y acá deberían elegir una de estas dos carpetas según el sistema operativo que ustedes tengan yo tengo 64 bits voy a abrir este .exe y acá voy a poner agregar archivo de nuevo voy a elegir el MKB y fíjense que como les mencionaba hace un rato esto tiene un par de subtítulos los podrían exportar si quisieran yo los voy a desactivar y acá también van a aparecer las pistas de audio si es que tienen entonces pueden simplemente extraer el audio o el video o los subtítulos las etiquetas todo esto está bueno porque es un poco más completo pero no es tan confiable porque ya está medio desactualizado el programa y ahora deberían venir acá a Setup y pueden dejar todo como está salvo en la pestaña video tienen que elegir mp4 y después ponen guardar si no eligen nada más cuando pongan acá Start el programa va a guardar el nuevo archivo en la misma carpeta donde está el MKB si no pueden venir a Setup y acá en Common ponen a donde quieren que se guarde y eligen la carpeta te voy a dejar ahí como está y voy a poner Start Yes y fíjense que tardo un segundo es rapidísimo esto porque como decía antes simplemente está copiando no está recomprimiendo nada no está convirtiendo el tipo de códex simplemente está cambiando el contenedor y acá fíjense que si me paro con el cursor dice que este mp4 está convertido con el mkb a mp4 y acá le voy a cambiar el nombre para que los podamos diferenciar y le voy a poner mkb mp4 ahí y ahora elijo estos dos esto lo voy a poner ok y los voy a arrastrar acá a Premiere y deberían importarse sin ningún tipo de problemas ahí están y si le hago doble clic lo puedo reproducir este es el último que convertí y este es el primero con VLC fíjense que es todo muy rápido y si tienen muchos archivos pueden agregarlos a todos juntos y el programa va a ir procesando en cola cada uno de los archivos que están ahí cargados de estas dos alternativas que les acabo de mostrar yo les recomiendo que usen VLC porque es mucho más confiable si bien el otro programa tiene un montón de opciones hay muchas veces que hay algunos archivos mañosos que no los convierte no sé por qué da un error y dice que el archivo no se pudo convertir está bueno el otro por ahí porque se pueden extraer los subtítulos o el audio por separado pero bueno si quieren hacer algo directo una copia directa VLC es muy confiable y nunca tuve problemas con ese pueden probar con los dos y ver cuál les resulta más conveniente pero van a ver que los dos entregan prácticamente el mismo tipo de archivo la misma calidad de imagen porque supone que los programas están simplemente convirtiendo y manteniendo exactamente el audio y el video y la idea de todo esto es eso que no se haga una recompresión de todo el archivo y si no cada vez que se comprime un video se pierde bastante calidad bueno espero que todo esto les haya servido si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario ahí debajo del video y nos vemos en el próximo un comentario un comentario Gracias.